Le vamos a poner unas gotitas de cloro y un poquito de jabón para que con un trapito vamos a empezar a desinfectar todos los productos. En cuanto ya hayamos desinfectado todos los productos ya los vamos a pasar a una área limpia donde los vamos a secar y posteriormente ya podemos obviamente guardarlos en nuestra despensa de cada casa, ¿verdad? O sea, de nuestra cocina. Entonces, antes de empezar quiero mostrarles lo que les voy a poner. Miren, vamos a ponerle, este es cloro, ustedes pueden usar cualquier cloro de su preferencia, de cualquier marca. Vamos a ponerle, pues nada más al tanteo, un chorrito de cloro. Voy a moverme por la luz para que se vea. Vamos a ponerle un chorrito de cloro, es muy poquitito. Y vamos a ponerle un chorrito de jabón, también es cualquier jabón de cocina de su preferencia. Entonces vamos a ponerle nada más tantito. Y, pues ya de ahí, lo sumergimos el trapito. Vamos a revolverle. Y de esa manera ya tenemos nuestra preparación para poder empezar a desinfectar todos nuestros productos básicos para que así ya podamos guardarlos en la despensa. Entonces, miren, esto es lo que vamos a hacer. Ya que está bien, le enjuagamos el trapito. Este es un trapito limpio, si se dan cuenta es que incluso ya está todo descolorido. Por lo mismo que tiene el cloro. Bueno, entonces vamos a empezar a desinfectar. Voy a poner tanto aquí mi trapito. Bueno, pues entonces empezamos con el proceso de desinfectar. El trapo ya lo sumergí en el agua. El agua tiene el cloro con jabón. Y entonces, lo vamos a ir poniendo aquí donde esté el área limpia. Y así sucesivamente vamos a ir limpiando todos los productos de una manera de desinfectar todo. En cuanto ya tengamos todo desinfectado y limpio, lo vamos a poner en otra área para secarlo. Voy a volver a meter el trapo para enjuagarlo. Esta agüita, recuerden que tiene cloro y jabón. Ya salió el trapo, perdón, nuevamente limpio. Y seguimos desinfectando todos nuestros productos básicos para poder secarlos y llevarlos al área de la despensa. Y así poder, pues ya ocuparlos durante toda la semana. De esta manera ya estamos haciendo una limpieza y estamos desinfectando. Estos son algunos de los productos básicos de semana, ¿verdad? No son todos. De igual manera, también quiero comentarles mientras sigo haciendo la limpieza y desinfectación de cada producto. Quiero comentarles que también es muy necesario lavar todos los huevos. Los huevos recuerden que vienen en una caja. De esa caja tenemos que sacarlos y lavarlos igual. ¿Por qué? Porque pues también los huevos vienen muy sucios. De hecho, todos debemos de lavar y debemos desinfectar. Entonces, en esta área aquí estamos poniendo todos los productos limpios y desinfectados. Voy a volver a sumergir el trapito para volverlo a enjuagar con el cloro y el jaboncito que le pusimos. Entonces, vamos a volver a limpiar y así sucesivamente terminar. Como les vuelvo a decir, pues son algunos productos que siempre requerimos en cartón. Todos los productos que son de caja de cartón es muy necesario sacar lo que viene adentro y ponerlos en unos contenedores que son en unos recipientes de plástico. Como la harina, los cereales, el pan molido, la masa más seca. Y todo eso es muy importante sacarlo de la caja de cartón. La caja de cartón todo va para la basura. Tenemos que desecharla, puesto que en el cartón también tenemos bacterias. Entonces, es muy importante eso. Seguimos con la desinfectación. Para poder meter el pan integral al refrigerador también es importante lo que estamos haciendo. Lo que estamos desinfectando, miren. Es muy importante. Ay, perdón. Entonces. Y así ya queda, pues limpio. Vamos a volver a enjuagar el trapo. Es muy importante estar enjuagando. ¿Por qué? Porque el agua tiene cloro y su jaboncito. Entonces ya quedó. Vamos a continuar para terminar con el proceso de los productos de plástico, de papel, de cartón. Igual limpiar las botellas de cada vez que vamos a hacer el uso a los refrescos de lata. También es muy importante limpiar. También las aguas. Es muy importante limpiar. Vamos a poner de este lado la leche. Acá de este lado está limpio. Y, pues estas son las servilletas de mano. Con esto ya estamos por terminar los productos básicos. Y quitarlos del plástico y tirarlos a la basura y ponerlos en la despensa. Es muy importante ponerlo en la despensa. Pero ya sin el plástico. En el caso de las servilletas, como viene con su papel de aluminio, también es muy importante desimpertarlas. Pero si también tenemos un contenedor de plástico o un área que tengamos limpia en un cajón, podemos colocar las servilletas sin necesidad de plástico. Pero si en caso de que no, pues dejarlas en su mismo plástico, puesto que ya está desinfectado. Bueno, con esto damos por terminar de desinfectar los productos básicos. Algunos vamos a volver a enjuagar el trapo. Para limpiar el área. Esta área yo ya la había limpiado y desinfectado antes de empezar el video. Pero es muy importante volverla a limpiar para que quede todo limpio. Entonces, ahora el siguiente paso, vamos a secar los productos casi, de hecho ya están secos. Vamos a limpiarlos y los vamos a poner ya en el área limpia para poderlos guardar. Entonces, continuamos. Bueno, aquí les estoy ya presentando ya todos los productos desinfectados, limpios, secos y en el área ya para nada más guardarlos en la despensa. Entonces, aquí se pueden dar cuenta ya cómo quedó. Bueno, continuamos. Vamos a ocupar carbonato, vamos a ocupar vinagre, puede ser vinagre de manzana o vinagre blanco. Vamos a ocupar limón y tantita sal para desinfectar las verduras y las frutas. Continuamos. Bueno, ahora vamos a desinfectar todas las frutas y las verduras. Lo primero es llegar del supermercado y lavar todas las frutas y verduras y pasarlas al contenido donde les vamos a poner vinagre, carbonato, sal, limón. De esta manera ya se les está quitando toda la basura y toda la tierra y también lavarlas, perdón, ligeramente con un zacate o con un cepillito. De esta manera ya las estamos pasando al contenedor y tal es la tierra y la basura. En el contenedor este que están viendo les vamos a poner, como les acabo de mencionar, pues el vinagre, un chorrito de carbonato que va a ser pues dos cucharadas, limón, limón y sal. Miren, de esta manera ya les estamos quitando toda la tierra. La zanahoria puede lavarse con el cepillo o con un sacatito como este y destinar un sacate para frutas y verduras y otro para los trastes, no mezclar todo con el mismo. Todas las frutas y verduras para desinfectarlas las debemos de dejar por 15 minutos. Después de 15 minutos, volverlas a regresar para acá y volverlas a enjuagar para que se le quite pues todo lo que tenía el contenedor. Ya una vez que ya esté enjuagada toda la fruta y verdura, las vamos a secar muy bien y ya las vamos a poner en los dos contenedores que tenemos de aquí al lado para ya después guardarlos en el refrigerador. Bueno, terminamos de quitarle la tierra, ahora lo que le vamos a poner son dos cucharadas de carbonato, le vamos a poner un chorro de vinagre ya sea de manzana o vinagre blanco. Es un cuarto de taza por dos litros de agua, pero ahorita pues yo le puse más de dos litros. Le vamos a poner unas gotas de limón para desinfectar y un poquito de sal. Es al tanteo. Todo eso lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar por 15 minutos para que todo se desinfecte correctamente. De esa manera, en esta misma agua, en este mismo contenedor, podemos desinfectar el cilantro, podemos desinfectar todas las verduras, todas e incluso la lechuga y todo. Entonces vamos a dejarlo para que haga el proceso por 15 minutos, después volvemos a enjuagar. Continuamos. Bueno, continuamos aquí, ya saqué toda la fruta y verdura del contenedor que teníamos en vinagre, ya las estoy enjuagando para quitarle todo. Y ahora lo que vamos a hacer es secar una por una. De hecho, ya nada más me falta esto porque de los dos contenedores que tenemos ahí, ya lo sequé y de esa manera, pues ya vamos a poder guardar en la despensa. Mientras se seca la fruta y la verdura, pues ya puse aquí el cilantro a desinfectar. Miren, aquí ya se está desinfectando el cilantro. El cilantro una vez ya desinfectado lo podemos poner igual en un contenedor como lo tenemos a la derecha. Entonces, para que se seque y ya después poderlo guardar en el refrigerador. Miren, queda hasta brilloso los aguacates. Queda muy limpia la verdura, la fruta. Y de esta manera, pues ya nada más es desinfectar todo para poderlo meter al refrigerador. Recuerden que solo son 15 minutos tenerlo en el contenedor con vinagre, con limón, con sal y con un poquito de carbonato. También muchas personas se acostumbran a desinfectar todas sus frutas y verduras con las gotas de cítricos de toronja. Esas gotas se le deben de poner en el contenedor. Son 15 gotas por un litro de agua. Y esas gotas, pues las pueden encontrar en cualquier tienda. Entonces, miren, con esto terminamos. Este cilantro va a estar por 15 minutos. Ya cuando esté el terminado, pues lo vamos a sacar, lo vamos a escurrir y lo vamos a poner en un mismo contenedor. Como les estoy presentando la fruta y la verdura. Esta fruta y verdura ya quedó limpia, desinfectada, lista para meterla al refrigerador. Y en unos 15 minutos, pues ya sacamos el cilantro bueno. Pues nos vemos en el siguiente video. Espero les haya gustado. Esta es una forma de desinfectar la fruta y verdura. Recuerden darnos un like a cada video. Ya llevamos 21 videos. Con esta van a ser 22. Por favor, déjenos un comentario. Para nosotros es muy importante. Suscríbanse y pues sean felices por siempre. Hasta pronto y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!